y bueno esto es guapísimos aquí pozinga se está comentando esta vuelta con un episodio esta vez de call of duty y bueno seguimos vamos a grabar unas partiditas a ver si nos salen bien y a ver si la ganamos a ver si mañana puedo grabar otra cosa aunque no voy a estar como al principio grabando todo el día free fire y así mañana pues puedo grabar otro vídeo vídeo porque si no me aburro yo y os aburrir vosotros vamos a coger este al momento 10 9 8 7 5 4 3 2 1 0 para allá vamos a ver donde hay pipo al hombre 1 a la mierda por estar recargando culpa mía culpa mía pero cárgatelo compañero casi me mata vamos a curarnos creo que se me regenera la sola vida por detrás oh doble 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 quería decir no mal que tengo en esta puesta el cuchillo para cuerpo a cuerpo bueno este ya se la sabía uy se hace en una cosa un momento demasiado rápido no hay nadie por aquí bajemos a ver me quedan pocas balas eh voy a tener que bueno tengo la pistola esta bueno mejor ya tengo más balas tengo más balas vale lo que lo que lo que ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? F Vaya, se acabó No he hecho 20 kills, ni loco, eh Pero bueno, está bien, eh Vamos a ver cuántas kills se ha hecho, hombre Y a ver cómo ha quedado Top 3 mínimo, yo creo, eh Bueno, pues, segundo Vale, no vato 3 Vamos subiendo, joder Vale, ¿qué es esto? Un momento La pistola Vale Vamos a ver el armamento Vale La pistola Pistola Cuchillo Yo es que prefiero Pistola O sea, cuchillo Vale, aquí está Bueno Yo es que de momento prefiero cuchillo Cuando ponga el armamento 3 Pondré pistola Aquí lanza cohetes Y esto Que mirad, tengo nuevas armas Este es el subfusil El franco Y el subfusil Subfusil Esto creo que es una escopeta Vamos a jugar otra Este modo está guapo Que subimos varias cosas De rango De nivel Las armas Muchas cosas Vamos pa' allá Voy a hacer un corte hasta que empiece Vale, ya estamos, hombre Este mapa también creo que es nuevo Muévete Si te quedas quieto es que eres tonto, tío Me va con franco el hombre Está guapo el mapa, eh Bueno, por Buenísima Ese es un crack, eh Nah, esto yo me lo sé Toma el púrculo Cuatro personas ahí Por suerte las he tocado un poco Vamos a ir por aquí ahora Por delante Por detrás Por derecha Por izquierda A ver Por aquí mejor cuchillo Sin apuntar Uf Vale Vale ¿Dónde estáis, putitas? ¡Dios, la mini! ¡Sí, bro! Esto comparado con la minigan es una mierda, ¿eh? Uy, me viene uno, ¿eh? Toma el córculo Vienes a por mí, pues te mato Sin disparar Otro más tengo Aquí F Bueno, tienen buenas tácticas, son malos, pero te vienen tres, ¿eh? Y no vienen separados como nosotros Y estos por lo menos son No, aquí hay nadie Aquí te jodí Lo malo de este es que lleva escopeta, el tontito Y se me ha dado bien, ¿eh? Bueno, esta partida está bastante bien Vaya, lo último aquí no me lo hago yo, ni loco ¿O sí? No No Vale Bueno, 50, 36, no está nada malo Yo esto creo que quedo primero, ¿eh? Vale A ver qué pasa Vale, vale Primero Uy, casi subimos Bueno, hemos subido de nivel, una granada Vale, vale 23 bajas A ver qué tengo por aquí Canjeamos esto Canjeamos esto Y canjeamos esto Vale Canjeamos Y canjeamos Ahí estamos Canjeamos Ahí estamos Canjear todo Y esto, pues, nada Creo, ¿eh? Inicia sesión Ah, vale, sí ¿Qué cojones que es eso? Un momento ¿Qué me falta aquí? No 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 me falta nada Armamento Vale, ya la podemos poner Vamos a poner esta Y a ver cómo es la nueva arma Es esta Uh Vamos a mejorarla Y aquí no me tengo de estos Voy a meterle todas A tomar por el juego Usar el máximo Voy a usar el máximo de esto Usar Vale, lo uso todo Vamos a chetar un arma Vale Vale A ver qué cosas tiene Una mira Esta ¿Qué le falta esto? Alcance, ¿no? Le metemos alcance No hay nada para que alcance No hay nada Pues esto que sube Reduce el tiempo de recarga Aumenta la previsión Aumenta la velocidad Nada Retroceso Nada Aumenta la capacidad El cargador Y Esto En el 3 todavía no puedo Vale Pues voy a probar un momento Aquí para este Aquí Vale Ah, vale Un momento Comuflajes ¿Cómo se llama esto? Paracaídas Así está bien Vamos a jugar otra Voy a hacer un corte Vale, vamos a probar La nueva arma Vale A ver A ver Es cierto Que voy mucho más lento Eh Mira como mis compañeros Mira como voy yo Eh, bueno Quien haya visto eso Esto, esto mata Esto mata Esto mata Vale, vale Vale Mira, ahora vamos Vamos a jugar un poco En este Y después jugamos con la otra Para que veáis la diferencia De velocidad Si le puedo mejorar la movilidad Yo creo que usaré esto Pero es que con la otra Es mucho más rápido Hay Hay mis compañeros Malísimos Vale, última con esta Me ha gustado porque Limitido A dos Que se han ido a dormir Que se han ido a dormir Es que mira, mata muchísimo, eh Mata muchísimo, eh Mata muchísimo, mata muchísimo Me meto en su base Creo que está su base Va, creo que va cambiando el punto de regeneración Vale Ya veréis, ya veréis Mira, mira, es que va mucho más rápido, hombre ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? El killer Ha vuelto Va a estar difícil, eh A ver si al otro La otra pistola Le puedo mejorar la movilidad Ya sabemos, calma, usar Pero es que tío, si no Voy a dos por hora a todos lados Vale, este es bueno, eh Es que me pudo cargar a uno, a dos Pero el tercero ya es un poco difícil, eh Compañeros Venga, se ha vuelto Bueno, 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 que hemos remontado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver si por lo menos se ha quedado primero Porque si no Y hace un corte mientras... Vale, aquí estamos ¿Qué es esto? Caje la recompensa Vale Armamento La pistolita esta La 2 La mejoramos O sea, todo Vale Es que mira, este tiene movilidad 40 75 La que uso yo Es esta 60 Ahí si se le puede mejorar Vamos aquí para esto Aumenta penetración Aumenta velocidad de apuntado Pero de momento Aquí voy a poner otra vez El sub-seal Que lo tengo que mejorar Un poquito, creo Sin un nivel Y aquí en el 1 este En el 3 pondré ese Si no Vale, ¿qué es esto? Cajamos esto Y vamos a jugar la última A un corte rápido Porque si no Vale, creo que esta vez Me han tocado unos compañeros Un poquito mejores Todos al mismo rango que yo Antes yo pues era el mejor Mira que gochazos Estamos en una misión O sea, en una mansión Vaya, que cagada Cagada mía, eh No sé cómo No le he dado ni una A ver Bueno, bueno Por fin, hombre Vale Es que con el cuchillo Vas rapidísimo No te da tiempo Ni a matarlo Todos juntos Todos juntos Estos que se están Campeando, ¿no? Vale Me ha dado En la cabeza, creo Mapa difícil, eh A ver Como asistencia Si... Ah, vale Creo que lo mataron A mi compa Mira, me cago En el compañero Que me ha robado Y cinco kills Mío Cuchillo, hombre Se me buggeó Vale Ahora que le podía robar Yo una, no Me roban la kill Otra vez Eh, ¿qué ha pasado? Se me ha buggeo Alarma Vaya Tengo catorce balas A ver ¿Qué hago con esto? Hostia Ese no lo vi Voy a hacer una cosa Vamos a utilizar El sushi Buenísimo Dios, 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 Dios El sushi Está mal En este mapa Vale Seguimos con este Vale Vale Bueno Una partida Chavales 50-23 Vale Venga Que quiero pasar esta Joder Vale Sí A ver Como ha quedado Segundo Creo que Primero Casi paso F Hasta aquí El episodio Adiós Sous-tit Sous-tit Sous-tit